Y ahora vamos a compartir imágenes de las cámaras de videovigilancia en la ciudad del servicio 911. El primero de ellos tiene que ver con un accidente de tránsito que ocurrió en Rueda y Sarmiento. El pasado viernes a las cuatro y media de la tarde se recibió el pedido de auxilio porque se registró un siniestro vial entre un vehículo y una motocicleta. El automóvil circulaba por calle Rueda y en el cruce con calle Sarmiento colisiona con el rodado menor. En las inmediaciones se hizo presente personal policial y médico que constató lesiones leves para el conductor de la moto.